Es el sector de acueducto y alcantarillado de vital importancia para el desarrollo y la calidad de vida de las poblaciones. Garantizar el abasto de agua potable, la limpieza de residuales y el funcionamiento de redes devienen servicios principales de la rama. Tras la implementación de la tarea de ordenamiento en el país, estas prestaciones reajustan tarifas esencialmente. Así trascendió en conferencia de prensa donde también se conoció sobre las inquietudes más sentidas de los clientes. Con el servicio de abasto de agua a la población, en este acuerdo también se recogen las tarifas máximas aprobadas en pesos cubanos. Por ejemplo, para el sector residencial, aquellas viviendas que no poseen un metro contador para medirle el caudal de consumo de agua, viene establecido que por cada persona que esté registrada en su núcleo familiar es a 7 pesos por persona. Y en el caso del metrado viene una serie de bloques de consumo desde el más pequeño de 1,75 hasta más de 8,5 metros cúbicos que consuma una persona al mes a 21 pesos el metro cúbico. Nosotros aclarar que cuando hacemos alusión a personas en el núcleo familiar, el documento rector que nosotros utilizamos para saber cuántas personas viven en un núcleo familiar es la libreta de abastecimiento. Este servicio de limpieza de fosas viene aprobado en el acuerdo 89-91 del Consejo de Ministros, donde viene establecido que por un viaje la población, el importe es 280 pesos. Un viaje se considera hasta 6 metros cúbicos la capacidad del carro de limpieza de fosas, es decir, desde 1 hasta 6 metros cúbicos es el viaje. En el caso de las fosas reiterativas, que en Granma ascienden a 850 y es esta una insatisfacción del pueblo, se estudian posibles cambios para beneficios del cliente. Que se está estudiando un procedimiento por parte del presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, que es el que tiene la facultad para el caso de las fosas reiterativas. En el caso de las fosas reiterativas que tengan que limpiarse en varias ocasiones en el año, van a tener unas bonificaciones por este concepto, un procedimiento que estamos a la espera que se nos haga llegar antes que se acabe el mes o en los próximos días. Si bien el reordenamiento monetario en Cuba impone estas transformaciones, lo cierto es que la calidad también debe reinar en cada prestación al pueblo, más aún tras los nuevos precios. En tal sentido se precisó que actualmente la brevedad en la solución a demandas como la limpieza de fosas, el abasto de agua en pipas y el servicio de alcantarillado tienen el inconveniente de la disponibilidad de combustible y recursos materiales respectivamente. En tanto no se paralizan estas acciones y si se cuenta con equipamiento necesario para ello. Susel Domínguez, en directo.